Y esto va para la doctora Nancy Barrera con sabor a campo, rico Chachafruto es una vaina que tiene fríjoles grandes Chachafruto es una vaina que tiene fríjoles grandes También le dicen Balú, Eritrin y Dulis también Es árbol de tierra fría, muy sabroso su comer Chachafruto, chachafruto, quien no te come muy bruto Y si quiere usted saber que se hace con Chachafruto Y si quiere usted saber que se hace con Chachafruto Cual si fueran papas fritas, puede fritar sus semillas Se le llaman chachas fritas y quedan de maravilla Cual si fueran papas fritas, puede fritar sus semillas Se le llaman chachas fritas y quedan de maravilla Chachafruto, chachafruto, quien no te come muy bruto Nitrógeno le da al suelo como las leguminosas Nitrógeno le da al suelo como las leguminosas Le quita el hambre a los cerdos y también a las personas Tiene mucha proteína y no le han parado bolas Le quita el hambre a los cerdos y también a las personas Tiene mucha proteína y no le han parado bolas Chachafruto, chachafruto, quien no te come muy bruto Chachafruto, chachafruto, quien no te come muy bruto Con él se hacen muchas tortas y también ricas arepas Con él se hacen muchas tortas y también ricas arepas En dulce queda sabroso, de una manera sencilla Con masa de chachafruto, queda rica la natilla En dulce queda sabroso, de una manera sencilla Con masa de chachafruto, queda rica la natilla Chachachafruto, chachafruto, si a ti te olvídame un puto Chachafruto, chachafruto, si a ti te olvídame un puto